Música Efra, ¿qué hiciste ayer? Fui con Ana al cine ¿Qué película vieron? Era una de terror Yo me quedé en casa Fue un poco aburrido ¿Hiciste algo más? Solamente vi películas y después dormí, solo eso ¿Y tú? Fuimos a... Donde venden crepas Ok Cool Gracias Gracias En español Moletillas Filler words Or filler words And these help us to make the conversation more dynamic More enthusiastic And even you can feel the empty spaces between each line of conversation Yeah And you make the other person feel comfortable Yeah, and also understood And also understood And you can also sound like a native when you use... Yeah, exactly, so in this video we're going to show you some of our favorite Moletillas that we use truly a lot here in Mexico So guys, if you are interested And enjoy this video Wow Ah, mi grito Once again Uh Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ok, chicos En español tenemos lo que llamamos las muletillas Y las muletillas son esenciales en cualquier idioma Porque estas muletillas nos ayudan a diferentes propósitos En general nos ayudan a mantener una conversación fluida Ajá Dinámica Y también que se escuche de una forma natural Sí En este video vamos a ver las cuatro formas de muletillas más comunes con ejemplos Sí, claro Entonces vamos a empezar con la primera Y la primera chicos es cuando queremos hacer énfasis en algo que dijimos pero también cuando queremos darle otro significado o incluso añadir información Ajá Es decir, también nos sirve para enfatizar algo Sí Y tenemos cuatro expresiones muy comunes y muy utilizadas en México Claro La primera de ellas es quiero decir, quiero decir La segunda es decir, es decir La tercera o sea, o sea Ajá La cuarta a lo que voy es, a lo que voy es Y bueno, pueden sonar sin sentido ahora Ajá Pero vamos a ponerlas en práctica Exactamente Vamos a poner un ejemplo sin muletillas y otro con muletillas Ajá Por ejemplo, ya no quiero ir a la fiesta ¿Por qué? ¿Por qué? Va a estar Liz Va a estar Liz Es mi exnovia Es mi exnovia También la mía Now, this might sound a bit dull Now, let's put these muletillas into use Ajá O sea, ya no quiero ir a la fiesta Pero, ¿por qué? No, no entiendo O sea, a lo que voy es que va a estar Liz Es decir, es mi exnovia Pues también la mía Bueno, quiero decir, tuvimos algo, eso fue antes de ti Ah, ok Ok, chicos, el segundo ejemplo de muletillas que tenemos es para mantener el interés de nuestro interlocutor Es decir, de la persona con la que hablamos o para llamarle la atención Claro Ahora, las muletillas Fíjate que Fíjate que Otra Mira Mira ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Te comento Te comento Te comento Te comento O para algo formal cuando estás hablando de usted Le comento Le comento Le comento Of course You can use You can use sometimes two Two Or even Even Up to three Muletillas In a row It depends on the colors So, like Mira Te comento O Mira ¿Sabes algo? Te comento Mira ¿Sabes algo? Yeah, something like that Ajá O mira ¿Sabes algo? Fíjate que Yeah, exactly We're going to see a dull conversation without these filler words and the second one with filler words Diego, anoche conocí al director de nuestra escuela Es una persona muy interesante Me ofreció una beca Él ofrece becas Es una muy buena persona Boring Right Let's see now with muletillas Diego Fíjate que conocí al director de nuestra escuela No inventes, ¿de verdad? Sí Mira Incluso me ofreció darme una beca Ah, pues Fíjate que Te comento Él generalmente da muchas becas a los estudiantes destacados ¿Sabes? Es una buena persona Totalmente La tercera sección chicos es para ganar un poco de tiempo To buy some time Y eso es porque a veces es un poquito complicado pensar en esa palabra que quieres utilizar en algún nombre específico o quizás perdiste un poco la idea de lo que querías decir Ajá Y en este sentido estas cinco muletillas te van a ayudar Claro Claro La primera de ellas Este... ¿Cómo se llama? Or Only Or Solamente Este... Ajá La segunda ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ajá La tercera Ajá 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 La cuarta Pues... Pues... Es muy usada por toda Latinoamérica Y alargado Pues... Pues... Ajá Bueno, algunas veces suena como pus... También También Pus... Y en... Y en Chile a veces lo dicen como... Po... Po... ¿Lo qué? Po... Po... ¿Dónde está? ¿No? La quinta A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... So... Vamos a ver una conversación sin muletillas y después con muletillas Diego ¿Fuiste ayer con Doña Lucha? ¿Doña Lucha... La de las quesadillas? Sí Es que quiero ir hoy Y no sé si está abierta Hoy es domingo Seguro que sí Genial Porque quiero ir por mis quesadillas de Huitlacoche Para quesadillas el mejor lugar es... El lugar del mariachi Now... With these muletillas Este... ¿Qué te iba a decir? Anoche fuiste con Doña Lucha Mmm... ¿Doña Lucha la de las quesadillas? Sí Claro Por supuesto Claro que sí Ah... Y... A ver... ¿Sabes si va a abrir hoy? Hoy A ver... Es domingo... Seguro que sí Ah... Genial Pues... Quiero ir por unas quesadillas de Huitlacoche Ah... Sí pero... ¿Sabes? Pues... Para las quesadillas el mejor lugar es... Eh... Ay... ¿Cómo se llama? Ah... El lugar del mariachi Ah... Pues... Bueno... ¿Vale? La última forma muy común para usar las muletillas es cuando buscamos una complicidad con nuestro interlocutor Sí Esto es que estamos buscando un tipo de afirmación o respuesta a veces retórica de parte de nuestro interlocutor Sí Vamos a ver una conversación sin muletillas y luego con muletillas pero primero ¿Qué muletillas son estas? Bien... Estas generalmente son preguntas... ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Eh? Solo así... ¿Eh? Ajá... Eh... La siguiente... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La última? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ajá... 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 Por ejemplo... Clara siempre se enoja cuando no le puedo contestar rápido Tiene razón, a veces tarda sin contestar, pero no te vayas a tardar conmigo Trabajo, soy un maestro, no puedo enviar mensajes mientras enseño Entiendo, yo te dije que ser profesor era bastante ocupado, ahora lo entiendes Sí... ¿Sabes? Clara se enoja cuando no le contesto rápido, ¿me explico? Por supuesto, es que la verdad siempre tardas un poco en contestar, pero no te vayas a tardar conmigo, ¿eh? Es que ¿cómo puedo contestar mientras trabajo? Soy un maestro, no puedo estar mensajeando mientras enseño, ¿me entiendes? Sí, sí te entiendo, pero que conste que yo te advertí que ser profesor era bastante ocupado, ahora me entiendes, ¿verdad? Sí, ¿eh? That's it for today, my friends, my Mextalkers, my loved Mextalkers, I love you Ah, bien, den su pulgar arriba, no se olviden de compartir este episodio con otros alumnos Exacto. With our learners, escriban su comentario allá abajo, lo responderemos, pero también suscríbanse a este canal y si ya están suscritos, si ya están suscritos, den click en la campanita. So you can get notified when we upload a new video. Man, use your line. And please destroy that like button right down below if you have two accounts, please destroy with the two of them. Yeah, or maybe three. And see you in our next video, guys. Hasta luego.